Si no se concentran en una cosa, no se concentran en la otra. Vamos. Estás con técnica. Bien, Áspelo. Bien, me gustó ahí. Guarda, espacios, chicos. No se lastimen, ¿eh? Un minuto. 30 segundos. Hacemos 15. Bien, bien. Pase, tranquilo. Sigo con las manos. Sigo, sigo, chicos. 10 segundos. Tiempo. Adios. Adios. Gracias.